Pascual del Río, la verdad que todos preguntándonos sobre esta serie de Juego de Mentiras, pero si quiero comenzar con tu personaje, Pascual, háblanos un poco sobre él. Es un hombre de familia que adora a sus hijos y tiene una relación amor-odio con su esposa, siempre están tratando de hacerse daño. Esta noche yo quisiera decirles... Me vas a morir con un discursorio. Pero no llegan a tocar lo más profundo, que es el amor de ellos dos, porque sí hay un gran amor entre ellos, pero hay una gran trampa siempre. No sé por qué, es una relación de treinta y tantos años y siempre han estado de acuerdo. Un ejemplo es que ella le permite tener un amante, por ejemplo, bajo ciertas condiciones. Y Pascual es un descarado, es un hombre muy alegre, viva la vida. No pongo una, sino siete amantes. Exacto, Pascual le tira lo que se mueve. Acá entre nosotros, ¿te identificas un poquito con Pascual? ¿Picarón? En su gusto, sí, pero no en lo otro. Yo me siento como de 15 años, más o menos. Chequen el dato. Impecable. Eres uno de los actores que yo digo que se ha mantenido vigente por muchísimos años, ha aceptado cada reto que le ponen de frente, pero ¿cómo has logrado mantenerte vigente? Y no solamente digo a modo físico, sino también a modo profesional, Eduardo. Nunca pienso lo que sigue, pero sí me preparo para. Estoy continuamente tratando de evolucionar. Si es lo que ha tenido Juego de Mentiras, es el elenco que tiene. Realmente quiero preguntarte sobre eso. Cintia, Clip, Valdez, Jarobo, Reyes Virao, ¿cómo han hecho para compenetrarse de cierto modo y también lograr una química bonita? El trato entre todos nosotros ha sido siempre de respeto, de amable, de ayuda. Le deseamos todo el éxito en este gran proyecto y si quiero que le des al público una invitación para que estén ahí pendientes a Juego de Mentiras. Sí, por favor, no dejen de ver Juego de Mentiras que ya se viene pronto en sus pantallas y les prometo una historia con mucho suspenso, de amor y emociones. Al mío. Ahí lo tienen, las citas en Telemundo con Juego de Mentiras el martes 7 de marzo, por supuesto, por Telemundo, a las 10.09 centro. Eso va a ser, mira, seguidito. Más suelto, más suelto, más suelto. Hola a todos mis fans, yo soy Arab y como sé que ustedes... Atrás, atrás. Come on. Atrás, atrás, atrás. Si algo me queda claro después de 25 años, no, 35. ¡Hola! Como yo sé que les gustan las historias de detectives y los thrillers de misterio... Algo les voy a decir, esperen, 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 esperen. Chin. Hola, soy Beatriz Valdez y... I think I did it again. Vale lo que diga todo, mi amor. Voy a seguir. Yo soy el coronel Barros. No, el coronel no, el inspector Barros, ¿no? Ese inspector. Me fui con el coronel Centeno, imagínate. Ok, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Nadie puede hacerle daño a mi familia. ¿Sabes? Normal. Nadie, ¿qué? ¿Perdón, perdón? Así que acompáñenme todas las noches por Telemundo. El juego de ventas. No se la pueden perder. ¡Mua! 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 ¡Mua!